Hola. Seguro no me conoces, pero es muy probable que me hayas escuchado. Cool Morning. Este fue mi antes y este es mi después. La vida se pasa muy rápido y definitivamente lo que menos cuidamos es nuestro cuerpo, nuestra salud y esto repercute sin duda alguna en todo lo que hacemos. Este antes viene de una historia definitivamente de una vida sedentaria, donde prácticamente lo más lejano a hacer ejercicio era caminar siquiera del parqueo al carro nada más. Conozco el Slim Program en el Fitness One, que prácticamente es un programa que paulatinamente nos va ayudando paso a paso para conocer cómo podemos ejercitar nuestro cuerpo y lo más importante también, cómo llevar una dieta balanceada que se convierte en un estilo de vida, que por supuesto también cambia totalmente paso a paso con una disciplina que vamos logrando a lo largo de todos los días y todo el camino. ¿Cómo? De una manera muy amena. Es un acompañamiento profesional donde a través de muchos ejercicios, de un personal trainer que tiene toda la guía y asesoría, por supuesto de una nutricionista, que da ese balance para saber y cómo poder cambiar la vida y desde luego lo más importante, la mente. Pensamos en un ejercicio físico, pero lo más importante esto es mental y va más allá de romper nuestros propios límites, nuestras barreras y desde luego sentirse mucho mejor. Este después es dejar libras atrás, pero por sobre todas las cosas, haber cambiado mi estilo de vida y para siempre y seguir con él en el Fitness One.